La policía de la mano utilizó cañonas de agua para dispersar a manifestantes demostrando contra el grupo de G20 en Hamburgo el sábado. La protesta ocurrió horas después, después que estos manifestantes chocaron con la policía, quemaron autos y saquearon negocios. Los poderes mundiales se pusieron en contra del presidente Trump con respecto al cambio climatológico, reafirmando su apoyo para los esfuerzos internacionales para luchar contra el calentamiento global. La declaración final de esta cumbre claramente dijo que otros países y la Unión Europea unanimemente respaldan el acuerdo de clima de París rechazado por Trump. El presidente Trump llamó a Corea del Norte un problema y una amenaza cuando terminó su segunda gira europea. Volvió a Washington el sábado después de la cumbre del G20, donde él le pidió al presidente chino y otros aliados de Asia que confrontaran a la agresión de Corea del Norte. Más de un millón de personas unidas en Londres para ver el desfile anual de Pride, donde 25.000 personas tuvieron lugar, donde el alcalde de Londres dijo que era la mayor de todas.